Música Cuando lo impone la existencia sacude el viento del recuerdo llegan al alma unos orgullos que cuentan cosas del tiempo viejo en ocasiones al oírlo el cielo claro de los ojos se queda tapado de esa razón pero otra vez se espera se va la mano pa'l bajón murmullo que trae el alma la droga de los recuerdos va a llegar bien al trote pa' irse siempre soledad murmullos murmullos que amplientan el corazón y si los he hecho pa' corrernos a la perrada de mis sueños esos murmullos son pa' uno les matan juntos y todos los pobres perros solo la caña lo domina y se los lleva al trote en anga por eso siempre tiene sed de caña mía un papacacán la voz que llega del pasado murmullo que trae el alma murmullo que trae el alma la droga de los recuerdos va a llegar bien al trote pa' irse siempre soledad murmullo, murmullo son murmullo son ¡Gracias!